Antes de las dos agrupaciones que van a regresar, van a venir después de nosotros. Ahora sí que síganse preparando, sigan echándole ganas porque hay baile para rato. Continúo bailando en ese tema que vamos a ver cómo es Sastú, recordamos a Liberación, bailamos y cantamos. ¡Arriba las mujeres prendidas, fronteras, grituras! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, risa! ¡Risa! Cómo me encuentro bien, se me ha ido y se me arrolla con mi piel. Yo toque en la mañana, me pido en si se saca. Y dime lo que se va. ¡Cantamos a Liberación! ¡Como estamos! ¿Qué tal si tú no haber nada más? Si no, y por favor, porque no saldrá en tu ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!